¿Estás buscando equipo? Este próximo jueves 22 de febrero a las 10 de la mañana tendremos más de 200 equipos listos para trabajar a un solo clínico. Gana en nuestra gran subasta virtual. La manera más rápida y segura de comprar maquinaria. Revisa el equipo en nuestro patio de Querétaro y obtén asesoramiento personalizado en tu visita. La mayor variedad de equipos del mercado. Equipos nuevos, semi-nuevos y de reciente importación. Entra a lionmexico.com donde encontrarás cientos de fotos y videos de cada uno de los equipos. Así o más fácil. Bienvenido a Lion. Alex Lion.